Se une a esta edición de SportsCenter, Paco Gabriel de Anda. Paco, un gusto saludarte como siempre para que nos des tus impresiones del día de ayer, pero sobre todo que nos digas para ti quiénes fueron los mejores cinco jugadores. ¿Cómo estás? Muy bien, igualmente siempre un gusto estar con el equipo. Y si bien es cierto que en un partido amistoso el resultado es lo de menos, siempre es mejor ganar. Totalmente de acuerdo. Además de que ya lo comentaba ahorita, y están trasladando el gran momento que está viviendo en su equipo en Inglaterra, pues llevarlo también a la selección no es sencillo y aquí Jiménez lo logró. Entonces, ¿tu cuarto jugador con quién te quedarías, Paco? Me quedaría con Jiménez, Pau. Me quedaría con Raúl Jiménez, sin lugar a dudas, por todo lo que ya mencioné. Pero si tuvieras que elegir a otros cuatro, ¿a quiénes otros elegirías? Sí, me quedo con Ochoa, con Moreno, con Carlos Rodríguez y con Guardado el Capitán. A ver, cuéntanos, ¿por qué Rodríguez? Carlos Rodríguez y Guardado el Capitán. Porque inclusive lo dijo el Tata ayer en la conferencia de prensa posterior al partido. Realmente estamos hablando de Ochoa, Moreno, Guardado, Jiménez, gente que ya tiene pues una trayectoria en selección, lo que hizo Carlos Rodríguez, como bien lo dices, parece, o bueno, lo dijo el Tata, parecía que tenía 30 años. Bueno, Ochoa tiene 100 partidos, Pau. Nada más, exactamente. Sí, parecía que tenía 30 años y Ochoa cumplió 100 años, 100 partidos, nada más. Ojalá cumpliera 100 años en la selección, Pau. Antes de despedirnos, ¿qué esperar de estos jugadores en el próximo encuentro ante Paraguay? Sí, seguramente el Tata va a hacer movimientos, lógico. Pocos van a repetir o quizás ninguno, no lo sé. Va a darle oportunidad a la mayoría de los jugadores. Y va a ser también un rival muy complicado, muy exigente, Paraguay, que también inicia este ciclo mundialista de la mano de Berizo. Muchísimas gracias y seguiremos en contacto con ustedes y que sigan teniendo una gran cobertura.